¡Suscríbete al canal! Y entonces vi a un amigo ahí puesto y pues le piqué con la regla. Claro que me reportaron, pero fue como que parte del bullying, porque pues él no se podía defender, la verdad. ¿Tu amigo, alguna vez alguien te ha pegado en la escuela? Sí, un niño. ¿Y luego qué hiciste? Yo se la regresé. ¿Sabes qué es bullying? Sí. A ver, pláticame. Es cuando otros niños se abusan de otros niños porque son inteligentes o mensos, pero los golpean. ¿Alguna vez están agredidos o tú has agredido? Yo he agredido a veces. ¿Por qué? Pues estaba chiquillo, estaba en sexto. ¿Y qué les hiciste o qué? Pues no sé, los molestaba, les decía cosas. Por eso me corrieron de la otra escuela donde estaba. ¿Sabe lo que es bullying? El bullying, pues la verdad yo, que es una palabra inventada, porque el bullying yo le pongo como desobediencia. O sea, no, el bullying para mí no existe. Es simplemente una desobediencia de los niños y que nosotros los padres somos más responsables en ponerle más atención a los niños. ¿Tú amigo, ¿sabes qué es bullying? Sí, cuando le pegas a alguien. ¿Y alguna vez te ha tocado, tienes algún amiguito que le hayan hecho eso? Sí, en la escuela, a veces. ¿Y qué hace tu amiguito cuando le pegan? Les pega y lo regaña el profe. ¿Pero lo dejó de hacer o lo sigue haciendo? Lo sigue haciendo. ¿Ustedes saben qué es el bullying? Ah, sí, cómo no. A ver, dígame. El bullying es un niño agresivo que agrede al compañero y pues si el niño tiende a ser calmado y tranquilo, pues lo están agrediendo y agrediendo y agrediendo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué es el bullying? Sí, que cuando molestan a alguien más, siempre... ¿Y a quién de tus amigos? ¿Quién es el que molesta a quién, la verdad? A ver, ¿dónde está Memoyo? A un amigo que es blanco, pero lo molestamos por eso. ¿Por qué? ¿Por ser blanco? Sí, porque es blanco y a nadie le importan los blancos. Oye, ¿y tú alguna vez le has pegado a alguien? A veces. ¿Y por qué lo haces? Es que a veces me fastidia, ni siquiera lo hago. ¿Tú qué piensas del bullying? Que es una cosa muy fea porque, digo, o sea, se tiene que llevar bien con sus compañeros y no estarlos molestando tanto. ¿Tú sabes qué es bullying? El maltrato hacia otras personas. ¿Alguna vez te ha pasado? No, hasta ahorita no. ¿Alguna vez tú le has maltratado a alguien? No. ¿Alguna vez te ha tocado ver de cerca algún caso de ese tipo? Sí, en otras escuelas. Con imágenes de Roberto Ruiz. Para W1420.com, Saúl Villarreal.